Sí, 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 nos han apoyado. Claro que siempre, pues, quisiéramos que fuera más para estar más solventes, llegar a más lugares, a más torneos, pero sí, desde los clubes, las autoridades, con nada hubieran estado, y en este caso también el centro de Vika ahora apoyan a Marcela, sí. Los dos últimos años han sido muchos viajes y que sin las autoridades realmente no hubiera podido Marcela llegar a todos los torneos que están realmente en todo el mundo.